Muy buenas superhéroes, bienvenidos a este debate del segundo episodio de Falcon y el Soldado de Invierno segundo capítulo que ha llegado hoy viernes titulado El Hombre Estrellado un episodio del que ya he hecho la review aquí en el canal de Youtube y bueno pues como sabéis me gusta hacer también los debates con el resto de compis así que vamos a ir dándole cañas a un episodio que tiene cositas que comentar así que creo que puede dar su juego para este debate estoy acompañado aquí justo a mi lado del señor Rambella que ya lo conocéis de los debates de WandaVision Muy buenas Ram, ¿qué tal? Muy buenas, Rávaro, muy buenas chat pues vamos a darle caña al capítulo que está tremenda esta serie a mí me encanta, no sé a vosotros pero a mí me está encantando Ram está bastante contento con la serie, está contentillo bueno, vamos a hacerlo introducido y ya después pasamos con la opinión aquí abajo también está otra persona que también habéis visto de otros directos del canal de Youtube Jorge Merenciano, muy buenas, ¿qué tal? Buenas pues muy bien, la verdad tengo muchas ganas de comentar la serie me está gustando un montón y a ver qué os va apareciendo a vosotros ha compartido opiniones Perfecto, y por último ahí tenemos en la esquina a una nueva cara que no le he visto nunca pero que seguramente pues muchos la conocéis que es Yara Wayne un nombre, un apellido muy icónico muy buenas, ¿qué tal? Bienvenida Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y la verdad es que también estoy aquí para conversar sobre la serie que también me está gustando bastante tiene un tonito que me gusta bastante así que bueno, aquí estoy con ustedes chicos honrada de estar alrededor de ustedes Un placer es mío por tenerte aquí hombre Bueno y después va a llegar también Jorge Montenegro que viene un poquito tarde, después se unirá y también se tiene que sumar a nosotros Diego, que no lo sé porque le ha surgido un pequeño problema y no sé si se va a poder unir o no pero bueno, creo que él no va a poder pero bueno, Montenegro sí se sumará después Bueno pues, vamos a hacer un repaso si os parece de, dado que ninguno estuviste tampoco en el debate anterior porque además, para que nada, voy rotando para tampoco estar siempre en las mismas caras ya tienen demasiado con verme a mí para ir cambiando un poquito y quiero preguntaros ¿qué os ha parecido, voy a ir pasando por cada uno de vosotros ¿qué os ha parecido el episodio anterior? y bueno, ¿cómo habéis visto este episodio? aunque lo vamos a ir ahora desgranando no lo habéis comentado pero bueno, una pincelada de opinión general de este episodio si lo quieres incluso comentar con el primero si te parece Run, empieza tú viendo ¿qué te ha parecido desde el principio? desde el principio Marvel, desde mi punto de vista ha planteado su fórmula original con el soldado de invierno pero la ha ampliado y la ha troceado en capítulos entonces desde el minuto uno ha sido un viaje por el mundo porque vamos pegando saltos por diferentes partes del mundo y la verdad que desde el minuto uno me he sentido atrapado porque empezando con la escena de Falcon que admito que tampoco es santo de mi devoción pero con la escena de acción inicial me ganaron y ya la trama conspiratoria que se está tejiendo por detrás del nuevo Capitán América y los sin bandera a mí me está detrayendo mucho más que WandaVision incluso la pongo incluso que la puede llegar a superar a largo plazo wow, wow, wow bueno ha subido ahí en nivel ha subido ahí en nivel ¿Jorge? yo al principio no sabía muy bien qué esperar de la serie la verdad eran esos que pensaban después de WandaVision con todo lo que ha jugado ahora un producto así más de espías más terrenal no sé por dónde irá y el primer episodio me sorprendió mucho pensaba que se iban a acercar mucho más en la crama directamente del nuevo Capitán América de Luz Agente y todo lo que fueron tratando introduciendo sin banderas todo lo que también amplían un poco del universo de Marvel de cómo están después del lapso después de Endgame que van a hablar durante el lapso me parece que ha empezado muy fuerte y la verdad para no tenerle muchas expectativas a la serie porque había muchas bromas de que los típicos nombres que cambian que decían que eran dos secundades del Capitán América las han puesto mucha más personalidad de la que les había visto hasta ahora y muy expectante la verdad me ha sorprendido mucho y seguro que va más bueno bueno va a ir coincidiendo Yara si yo la verdad que también coincido bastante con ustedes yo realmente no tenía mucho hype por esta serie me pasó prácticamente lo mismo que me pasó con Wandavision que tampoco tenía tampoco mucho hype y la verdad que a mí me gustó bastante esta serie eso es lo que me gusta sí que por lo regular siempre tenemos estos personajes que están como que alrededor de los personajes como que más importantes y la verdad es que me ha gustado este tema de que la relevancia que se les está dando obviamente la serie es de ellos dos pero me parece que sí los están desarrollando muy bien o sea han logrado como que captar mi atención bastante y todo ese tema también que hay detrás de lo que está pasando ahora me imagino que vamos a entrar en esos temas que si las personas que están detrás de las cosas me está gustando bastante y yo había comentado la vez pasada que yo siento de que como un comentario así muy por encima y creo que como en general para la fase 4 que yo pienso de que Kevin Falle pues ya después de haber conquistado lo que es la taquilla ahora va más como para la calidad no diciendo que lo anterior no haya tenido mucha calidad pero ahora yo siento como que ahí como que están como calzando un poquito la calidad entonces eso me gusta bastante porque hace que uno se involucre más con estos personajes y la serie en general y los productos que vienen sí es cierto que la la serie como que repito un poco el molde del UCM pero al mismo tiempo intentan romper con el tema de las propuestas un poco se mueve en un medio camino que se nota que con la serie quieren probar quieren inventar quieren probar cositas nuevas al mismo tiempo si vamos a jugarnos mucho con una sitcom pero al mismo tiempo vamos a probar aquí a coger algo del UCM y si hacemos esto así a ver qué pasa así es sí la verdad es que sí si vosotros y entrando como cuando queráis dale Ram desarrollado de soldado de invierno la óptica esa de la Marvel espía la han cogido y yo creo que incluso la están perfeccionando es decir todo lo que habían cultivado del espionaje Marvel ahora mismo yo creo que lo están incluso ampliando ya metiéndole incluso más sus tramas por medio a mí la verdad que me está gustando el rollo espionaje es que se presta a disfrutarlo más incluso que WandaVision porque en WandaVision como no sabíamos de dónde partíamos ni a dónde íbamos aquí es una un planteamiento un poco más de rápida absorción mental entonces yo creo que para un cerebro que venimos de WandaVision se presta a disfrutarlo más por lo menos desde mi punto de vista y no tenéis la sensación de que es una larga película que han grabado y ahora se han puesto a venga la tenemos montada empezamos a hacerla y venga cuando hemos llegado a los 40 minutos venga corta aquí venga aquí corto en esta escena y ya para que pase el siguiente no hay otra vez cuando tenemos nuevamente 40 minutos pum corta aquí venga y la dejamos así en escena porque casi que te da la sensación del episodio anterior a este prácticamente es como si fuese de un día para otro se está colando un poquito de sonido no sé si eres tú Jorge silénciate si quieres cuando no estés hablando para que no que me estoy escuchando doble me estoy volviendo un poco loco perdón me da la sensación de que del episodio anterior del final al primero como que no no pasa nada como que pasan pocos días y me da la sensación también por el material que hay ya promocional del episodio 3 que entre el segundo y el tercero no van a transcurrir tampoco demasiados días por eso te digo la sensación de que con chica parece que está todo en plan cortadito lo tengo todo y voy cortando sí pero incluso ese tipo de método ya lo han usado en la serie de ya backwards de 24 que eran capítulo cada capítulo era hora por hora es decir que como que la sincronía yo creo que yo la veo estupenda desde mi punto de vista ya los compañeros no sé cómo lo verán Jorge y ahora yo de verdad creo que tienen muy claro o sea la parte de la gracia también pienso que es que hayan hecho las series que parezcan películas largas bien de cuenta estamos con los personajes que hasta ahora han protagonizado las películas que siempre he pensado que han hecho las series un poco como el ganso de Disney Plus ya los conoces y ahora sigues que sus aventuras aumenta Disney Plus pero también como ya te digo creo que tienen muy medida en todo momento ya nos ha demostrado que hay por algo que lo tiene todo muy medido y si lo ha querido hacer como serie estoy seguro de que lo tiene pensado desde el minuto uno como serie y muy planteado todo el timing también me parece perfecto y creo que van a aprovechar muy bien los recursos la verdad no me da tanto la sensación de que sea una película cortada a cachos que sí que se me haría más raro y creo que también está muy pensado para verla semana a semana entonces yo creo que lo tienen muy claro y lo veo muy bien en el formato que está yo a mí lo que me gusta y algo que yo no me esperaba yo no sabía que los capítulos eran tan largos yo creo que eso es lo que uno siente como que como que podría ser sí una especie como de película cortada y ya te digo o sea cada capítulo es como que una pequeña historia dentro de una historia muy grande que se va desenvolviendo y sí yo creo que lo que más me ha sorprendido es eso en el tema de la duración de los capítulos nunca pensé que los capítulos bueno quizás era porque estaba acostumbrado a WandaVision que tienen como 10 minutos de crédito y nada más el capítulo decía nada más como 20 minutos acá como que tienen bastante para elaborar y sí la siento como que algo bastante grande entonces ese tema también me gusta bastante como lo manejar o como lo están manejando veo entonces que los dos defendís la idea del lanzamiento semanal que os gusta ¿tú también estabas con esa idea? sí yo creo que el planteamiento del lanzamiento semanal es bueno porque si lo lanzas todo del tirón la quema rápido la serie y sobre todo a la gente no le puede dar tiempo a verla entera del tirón y se comen los spoilers a casco borro entonces yo creo que mantener suspense semana tras semana está muy bien la verdad curioso curioso yo que estaba viendo también que había mucho debate bueno mucho debate que la gente comentaba de que quizás esta serie si se prestaba un poco más al lanzamiento en plan todo todo en uno porque como es más una historia un poco con menos misterio como más cerrado pues quizás se podía sería más interesante rezarle todo en una pero bueno a nivel promocional siendo Disney Plus y demás pues lógicamente entiendo que se quiera lanzar semana a semana porque también extiendes el tiempo que está con vida el producto el tiempo que se está hablando y demás también estáis prediciendo aprovechar que lo preferís semana a semana bueno pues pues estáis bien estáis bien después no os quejéis porque queréis que os tienen enganchado semana a semana que después viene el otro debate nos han tenido semana a semana aquí para después al final que no sea tan bueno 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 es lo que es espero que no nos pase como nos pase con Wanda yo quiero aclarar de que no estoy no estoy decepcionada con Wanda pero si esperada un poquito más yo creo que es que ese es el problema todo el hype que se formó alrededor de la serie que si va a salir este que si va a salir el otro que si no se lo fue pero que hay que como que calmarnos un poquito a veces con estas cosas y como que lamentablemente pues digo uno se hypea ¿no? y yo creo que ese es el problema ya al final no te dan lo que tú querías y entonces uno se decepciona ¿no? bueno aquí está diciendo la gente por el chaco eso fue lo mejor de Wanda al poder teorizarnos semana a semana y que se nos fuese la cabeza pero bueno pero bueno vamos a ir reclando el episodio pero antes vamos a a invitar a Jorge que ya teóricamente va a estar por aquí vamos a ver vamos a agregarlo por aquí volvemos por aquí a ver vale vamos a ver si lo puedo agregar y le preguntamos ahora su opinión sobre el episodio a ver si lo encuentro tiene que estar aquí y a partir de ahí nos ponemos a ya desgranar el perfecto ahí está Jorge muy buenas Jorge ¿qué tal? buenas Jorge Jorge Montenegro y Jorge Merenciano abajo ¿qué pasa? Jorge al cuadrado Jorge al cuadrado habíamos empezado a dar nuestra opinión todavía no hemos empezado a a desgranar lo que es el el episodio ¿vale? no me he metido en detalle me estoy escuchando doble no sé si es quién es pero es que me estoy escuchando super doble puede que sea yo déjame ver un momento en las opciones de audio como me troleáis como me troleáis que os gusta que os gusta después me dirán que tiquismiqui eres Álvaro pues sí soy un tiquismiqui se me da igual vale ahora no tendría que estar dando ningún problema Álvaro vale perfecto vale perfecto sí mola mola bueno estamos dando nuestras opiniones todavía no me hemos empezado a a a entrar en detalle por eso sí te quiero preguntar a ti Jorge qué te ha parecido el episodio ya que no estuviste tampoco el debate del primero comentame un poquito qué te ha parecido y bueno pues el anterior y qué te ha parecido un poco también este aunque ahora ya entremos en detalle yo sé que a ti te gusta anticipar acontecimientos intenta contenerte intenta contenerte y limítate únicamente a lo que es una opinión más o menos rápida me encanta el ataque de Álvaro sí 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 no hombre bienvenido un tirón de orejas para volver es lo que me encanta sí 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 los agrafos están sobrevalorados aquí sí 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 no me han parecido bastante buenos o sea los dos de introducción introductorios uno de los personajes y otro de la situación y de lo que va a ser la trama a desarrollar y a mí me ha estado gustando lo que están mostrando sobre todo porque han conseguido que te no sólo que te importen unos secundarios sino hacer a los secundarios principales y darles una historia que de verdad llame tu atención entonces ahora vamos a comentar todo por la idea sobre de lo que son los símbolos y todo lo que es la imagen o la figura del Capitán América está muy bien tratado por ambos aspectos entonces eso me mola mucho y no me he extendido tanto ni me adelantado muy bien Jorge muy bien porque toda vez que has entrado en la lista negra de Álvaro ¿no? qué malo sois qué malo sois se va a llevar ya una imagen de mí y dirá vaya este muchacho como lo tiene aquí en el fondo yo sé que él me quiere en el fondo yo sé que él me quiere y me aprecia pero lo que pasa es que hay que hacerse el duro hombre claro hay que vender beef ¿sabes? claro claro hay que vender hay que crear polémica ese tipo de cosas si no los vídeos después no los ve nadie y esto se viene abajo no, no, no aquí hay que generar bandos y no he repartido papeles esta vez no he repartido guión y claro tengo que improvisar bueno pues vamos a meternos ya de lleno vamos a comenzar por como piensa el episodio yo creo que vamos a ir mejor así un poco por personajes y vamos a meternos con use agent bueno mejor dicho capitán américa ¿no? porque realmente aquí es puramente capitán américa después de ese momento del final del episodio anterior donde dio pie a mucho meme ahora tenemos más presentación del personaje tenemos ahí a este señor presentado como un militar condecorado ¿no? nos lo presentan ahí y se empieza a sembrar la idea del del uy que ha pasado aquí vale se empieza a sembrar la idea del de que si está mejorado o no está mejorado porque dicen sí que está ahí físicamente potente pero el tío rápidamente echa balones fuera pero lanza el escudo de una manera que yo lo veo poco humana pues lo menos poco humana me parece a mí que ha aparecido esta presentación ya más formal de Capitán América ¿qué quiere darle? vale vale Ram venga que te veo pues inicialmente me ha encantado la escena esa que tienen charlando antes de ponerse el uniforme sobre todo diciéndole que tenga cuidado que ya no se puede arreglar todo a base de palos eso es muy bueno y la referencia a el hombre estrellado y su plan que es la cancioncita promocional de propaganda del ejército americano de Capitán América 1 el primer vengador que digo mira qué pedazo de referencia nos han marcado aquí de la primera película pero la duda que tengo que coincido con Álvaro es si tan potenciado está porque lleva por ejemplo una pistolita el Capitán América es un símbolo de paz y personalmente y en mi pueblo una pistola no representa nada de paz el primer vengador ya la pistola vale Jorge pero es la guerra es la guerra bueno si también es verdad es también es verdad pero te voy a comprar lo que Rama ha dicho pero se lo voy a dar la vuelta que ya empiezo si ya estoy en valor solamente a reírse digo a mi me gusta porque yo creo que lo que están haciendo es darle la vuelta a la idea del concepto del Capitán América lo que le dijo Erickson si es Erickson en la primera película es que lo que escogía era al hombre no al soldado en cambio aquí Estados Unidos lo que ha hecho ha sido monopolizar no capitalizar por así decirlo comercializar el Capitán América y entonces lo que hay es un soldado y yo creo que por eso es la distinción de lo que hay es un soldado y un soldado que lleva arma siempre porque es su entrenamiento porque está hecho entrenamiento en su base entonces yo creo que es por eso si vamos rápido si si está bien me ha gustado me ha gustado que opináis por ahí por abajo a mi me ha sorprendido la verdad que siento que no sea un capullo la verdad que iban a jugar mucho con la idea de que el tío venía a suplantar a Steve Rogers que es probablemente junto a Tony el personaje más querido de todo el UCM pensaba que iban a hacer como ponemos la imagen que siempre he tenido con él en los cómics de que es un tío muy del gobierno muy escrito un tío que generalmente cae bastante mal y a mi en todo momento me sorprende que he empatizado mucho con él le veo con muchas dudas de que siempre he visto como un tío muy chulo y lo que cree que le queda grande que no se ve seguro es el capitán américa que es como un paso muy grande en su carrera es como lo que básicamente es la imagen de américa la imagen del gobierno y es mucha responsabilidad es que empiecen a vendernos así el personaje no es si luego querrán darle el giro imagino que si esto es Marvel y siempre no todo es lo que parece pero ya te digo yo pensé que desde el principio como el enemigo abatir un poco siguiendo como pasaba con el soldado del invierno que en el gobierno corrupto un poco el malo aquí otra vez el gobierno ha interferido en las libertades nos han puesto a este y es el que manda y de momento parece que no ahí sus tejemanejes está por ahí la pistola que luego decía un poco por privado de se me ha olvidado y luego me ha acordado era esto de la pistola precisamente pero me gusta mucho que de primeras a mí me ha caído muy bien y tengo muchas ganas de ver más de este hombre la verdad y es una sorpresa que me he llevado a mí también a mí también me ha caído bastante bien y también siento de que al principio la conversación esa que tuvieron al principio muchas referencias por lo menos esta parte de que la frase esta es que no puedes salirte de los problemas golpeando o sea agarré como muchas referencias a cosas que se les dijo no sé si se acuerdan a Capitán América en su tiempo recuerdan en Civil War que creo que Black Widow fue la que le dijo esa frasecita y sentí esa referencia obviamente del Capi sí yo te voy a ser bien honesta yo pensaba que me iba a caer mal iba con todas las no sé con toda la disposición dije ay este tipo nada que ver porque el Capitán América es un personaje que a mí al principio no me gustaba pero a lo largo yo siento que lo desarrollaron tan bien que cuando llegamos al final casi de la fase 3 ya al final de todo ese es el que más me ha dolido a mí o sea el Capitán América es el que yo más quiero de todo el grupo de los Avengers y honestamente como tienes esta relación con ese personaje porque creció en ti ya tú estás predispuesta de que bueno ¿no? entonces y más por el asunto de que en teoría pues pienso yo que no debe haber sido él ¿no? bueno digo hay que ver cómo se desarrolla la serie ¿no? así que sí a mí me ha caído bastante bien por el momento siento también que probablemente le den ese que haya algún tipo de cambio pero queda a verlo a ver cómo lo siguen desarrollando de hecho al final del episodio no le suelta lo de no te cruces en mi camino ¿no? o algo por el estilo ¿no? es decir yo creo que está claro ahí la vera violenta de él pero al mismo tiempo estamos jugando con el tema de intentar ser bueno porque a mí sí que me ha sorprendido porque yo estoy con vosotros que yo pensaba que iba a ser más tontorrón y a mí el momento Jeep de ellos hablando y explicándole intentando convencerle de no tenemos que estar todos juntos estamos tenemos que hacerlo porque si no no vamos a poder vencer a los otros me gustaría teneros ahí a mi lado aunque después se le escapa no tener a los ayudantes del Capitán América justo a mi lado no es el plan de salir a la venda un poquito tonta pero sí que me sorprendió muchísimo me sorprendió muchísimo que fuese tan cercano y que se sincera diciendo que yo no vengo a sustituir a Steve quiero intentar hacer lo mejor posible yo soy una persona más que estoy aquí y hago lo que puedo en base a la nueva a la nueva misión que me han encomendado que va también con el libro del principio de esa conversación donde dice bueno nuestra misión cuando dice el compañero nuestra misión ahora es esta tenemos que ser ahora mismo el Capitán América y estrella de combate eso sí me gustó y me gustó mucho el tema de las capas le están dando el actor yo creo que se sale se sale interpretando al personaje porque a mi me ha dado mucho dramatismo muchísimo más del que yo he pensado pensaba que iba a ser un personaje muy plano básicamente en plan de bueno pues el típico tío que quiere ser Capitán América pero después resulta ser violento y listo y ahí se queda pero no le está dando un toque de dramatismo que va a prometer muchísimo en la serie yo lo que pasa es que también es cierto que lo veo limitado su futuro más allá de la serie dale Yara no es que eso es lo que te iba a comentar la parte yo creo que eso es lo que me tiene a mí agarrada la serie es la parte como que como que dramática como que como que no se queda en una serie muy superficial y no solamente de ese personaje sino de todos los personajes por lo menos en el primer capítulo hablando de esto en el primer capítulo todo este tema de Bucky con la psiquiatra el manejo ese del como es traumático y todo esto en los problemas que tiene este Falcon o sea problemas normales de todo el mundo entonces por eso es que me gusta bastante que le están como que siento como que hay una una subtrama más allá de lo que podríamos ver en una serie de superhéroes normal entonces me gusta bastante eso que se le ha escrito a donde está yendo pues la serie ¿y cómo os parece el compañero este Water Star? se ha visto poco pero bueno yo creo que también las escenas en las que he visto me cantó el momento del CGI de ellos dos en el camión justamente el plano ese abierto que hay que están los dos que se ve de fondo ahí lo que un poquito me chocó lo visual me causó ahí un cierto rechazo no lo me terminó de molar y a eso ya me hizo así que me quedase yo en plan esto que es no me termina a mí este hombre detrás de mí y mucha presencia y en el chip tampoco a mí me ha me ha terminado de comprar también creo que va a ser muy secundario pero bueno ¿cómo lo veis? yo creo que es un poco a ver a mí me ha dado la imagen bastante es un tío que ha pasado por ahí básicamente es un soldado normal como compañero simplemente he dicho ah mira llega el Capitán América con operaciones especiales bajará en 3 o 4 y no entonces creo que es como muy en romías cutre de mira tenemos aquí el Capitán América de de baratillo que hemos puesto por aquí pues aquí Subuki una vez entre Bucky y Falcón ¿sabes? le hemos puesto por aquí a su compañero Ale que lo tenga pues claro creo que el personaje no va a tener mucho más peso precisamente por esto porque le han puesto un compañero ah el Capitán América ha tenido compañeros tú también Ale que cumpla ¿sabes? cumplir el Robin como Batman y Robin tiene que tener sus sidekicks sin ni siquiera entender porque a fin de cuentas no sé tampoco la reacción que tienen ellos estos dos personajes pero a Falcón por ejemplo también lo que le motivaba como se ve en la segunda de Capitán América es un poco ese el volver el querer hacer algo bien ese es el volver a querer ayudar este parece que sea mientras están metidos esa es la misión que tiene este el Capitán América y ya y quiero que hacer un personaje muy plano porque tampoco tiene más profundidad ese personaje te han mandado una misión te han mandado con tu compañero como el policía que tiene un compañero y ya está pues sí la verdad que parece un soldado random más de los que utiliza Marvel en sus series y la verdad que es verdad que hace la función del back y del cómic pero la verdad que no tiene empaque ni ni nada por el estilo yo coincido con Jorge en que va a ser un secundario del montón que no va a tener ningún peso y ¿qué pasa Jorge? que te veo Montenegro que te veo ahí no, no, no vale, vale es que estoy viendo ahí con la cara o no me atopeya sin que me salte o sea no hombre claro, claro es que está ahí bueno yo voy a empezar a pensar que me odias sí, sí totalmente tengo que pensar que vas a portar algo y vas a dar un toque diferente yo sé es lo que ha dicho todo el mundo es Bucky del Hacendado vale, perfecto y no os ha dolido a mí sí me ha dolido es que a mí yo pensaba aquí que yo con Joaquín Torres el nuevo personaje este en el que está ahí bueno, Joaquín presentado únicamente como Joaquín formalmente yo al principio decía bueno, este personaje no va a tener protagonismo este hombre va a estar aquí esto a lo mejor lo están sembrando aquí para el futuro Falcon bueno, venga vale, no pasa nada pero como en el primer episodio apareció tanto dije quieto parado quieto parado que aquí vamos a tener un personaje que al final va a tener su protagonismo a nivel de trama me empecé a venir arriba yo me vine arriba y digo aquí tenemos personaje potente vale esto aquí va a ser un secundario pero va a ser un constante y ahora pum en el segundo episodio va y me lo ponen en una escena bueno, realmente en dos vale, cuando están en el complejo en el aeropuerto y después cuando están directamente en el avión y ya no vuelven a aparecer vosotros creéis que este muchacho va a evolucionar como hacían los Pokémon y hacían los Digimon y se va a convertir en el en el nuevo Falcon le habéis recorrido o creéis que más allá de esto no va a tener más alguna que otra escena suelta más y apaga y vámonos Álvaro es que eres víctima del síndrome de la ingeniera otra vez Álvaro es que tú ves aquí una referencia y te lanzas Big Bang yo creo que en mi opinión yo creo que todavía es un poco temprano para avanzar primero tienen que desarrollar el que tenemos ahora que seguramente evoluciona Capitán América pero va a ser un mixto no creo que sea Capitán América Capitán América sino va a ser una miscelánea aparte yo creo que todavía es muy temprano para desarrollar a otro segundo Falcon yo creo que va a ser lo segundo va a ser secundario pero absoluto aparecerán unas cuantas escenas haciendo algo y justo cuando Falcon tome el mando habrá una insinuación de que él va a ser el siguiente Falcon y ya está y Marvel ya te lo ha dejado servido para otra serie exacto pero una insinuación no creo que sea disquet de una vez o sea tal igual yo creo que ser un personaje que está por ahí va a hacer un poco el rol de como vamos los fans para que nos entendemos de que está pasando y un poco la excusa para explicarte todo lo que está pasando que no llegue a nada Falcon mira toma un correo te lees el informe y ya sabes no él va a contar esta investigación he descubierto esto un poco ahora un poco igual como hacía Jimmy en WandaVision estar ahí un poco secundario de lujo igual luego en otras series y está más que nada tener personajes de fondo creo yo para poder ir conectando las cosas que salga igual en alguna otra serie o en alguna película y nada más que no pueden estar siempre los superhéroes haciendo cambios en todas las series en todas las pelis bueno pues ya os quiero un poquito menos y ahora nos vamos ¿el odio ese ha sido gratuito? que no que no que sí que está bien que me bajéis los pies al suelo y a la tierra que si no me vengo arriba pero bueno va a acabar siendo Falcon ya lo veréis va a ser parte de los nuevos Vengadores vale pues ella también y arriba tú sí pero va a ser parte pero va a ser parte y después tenemos otro personaje que también va a salir otro personaje que también va a ser de los nuevos Vengadores que ya lo sabéis vamos a ir al lío de la siguiente que vemos en el episodio que es parte central de todo es el tema de la dinámica entre Sam y Bucky que no sabíamos cuándo íbamos a tener de nuevo este 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 primer acercamiento ¿no? ya yo creo que lo demandamos todos después de ese primer episodio cada uno por su rollo ya queríamos ya queríamos en el segundo que empezasen a a cruzarse a mí me ha gustado mucho que se haya retomado un poco vale como estaban en Civil War no que eran amigos pero en plan distantes no en plan sí somos amigos pero bueno porque tenemos nexos en común y ahí nos quedamos no en plan hay mal rollito hay mal rollito realmente estamos aquí porque tenemos un punto un amigo en común pero ya está y me ha gustado verlo aquí lo que no me ha gustado tanto es que se tomen tan a cachondeo al pobre soldado de invierno tío con lo de las miradas a mí a mí se me ha caído y perdió presencia a mí se me ha venido abajo yo entiendo que es también por darle un toque coloquial pero así en plan joder con las miradas tío no te rías de él hombre va aquí hombre va aquí que eres el soldado de invierno que eres el soldado de invierno ponte serio que pasa como lo veis me ha gustado mucho todas formas las dinámicas entre ellos a mí también me ha gustado pero también es verdad que el soldado de invierno en su película inicial era el triple de fuerte el triple de árbit el triple de letal porque en la escena del camión lo cogen dos y entre esos dos se queda colgando un ratazo no sé yo lo veo un poquito rebajado en la serie desde mi punto de vista y a Falcon al contrario lo han subido un power up le han dado un power up para que lo venga un poquito arriba porque con tanto super soldado por medio el pobrecito con las alas no daba esto sí 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 porque de hecho en el soldado de invierno se enfrenta el soldado de invierno con el capitán América y la espasa canuta del capitán América es decir sí no hay que olvidar eso Mereciano creo que ibas a hablar justo creo cuando vos te hablas puede ser sí a ver iba a decir justo que la parte también un poco de todo el humor de Bucky yo creo que va por el hecho de que a fin de cuentas si en los flashbacks nos lo ponen es un tío que ha sido durante muchos años se asesinó a sangre fría entonces si está con el trauma si no le metes por algún lado el humor yo creo que era un personaje demasiado incluso dramático está con los traumas mató al al hijo de su amigo este asiático que en este capítulo creo que no ha salido que se viene el capítulo 1 usted te está metiendo mucha carga tú eres que es postraumático que me parece un tema muy interesante para cortar creo que tienen que bromear con él para que no sea un personaje atormentado muy pesado que esto es Marvel exacto a divertirnos no vengo a a ver una película de dos horas sobre espes postraumático y lo que también no sé se me ha hecho un poco raro de la relación bueno lo que dijiste que está un poco hecho de menos el soldado entiendo que también el protagonista aquí ha de ser Falcon aunque sea Falcon el soldado del invierno yo estoy convencido el protagonista principal va a ser Falcon va a ser igual que el soldado del invierno va a estar ahí va a tener su trama para estar más de personaje de apoyo tiene que acabar que estoy seguro va a acabar como Capitán América eso lo tengo clarísimo entonces tienen que darle mucho potencial y su dinámica me gusta pero se me hace un poco rara porque empecé el capítulo como siendo amigos le dice la propia psicóloga le dice ve a ver a Sam por qué no quedas con él por qué no habléis como que tienen mejor relación y hacia el final del capítulo vuelven con las pullitas como en el coche de Civil War que digo me gusta pero no sé si sois amigos si no sois amigos habéis tenido más o menos relación pues eso me tiene un poco descolocado la verdad me parece que eran ya como muy cercanos o que intentaban ser más cercanos y de repente pueden estar picados pero así va a ser la típica body movie seguro de los compañeros policías y muy bien a ver cómo sigue yo creo que eso lo meten así como una especie de recurso así como de descanso pues como de como que bueno pues este si hay muchos problemas hay mucho drama pero lo meten ahí como una especie como para para que la gente se relaje un poco y porque obviamente tienen que continuar con su con su con su fórmula una serie de Marvel pues normal digo algo de Marvel a veces sí a mí a mí se me sacó un poquito eso honestamente pero pero vuelvo y repito o sea yo trato como de no de no prestarle mucha atención a eso porque es que de verdad el tipo es atormentado por tantos años y obviamente tú no esperas ese tipo de cosas ¿no? pero ya te digo o sea yo también siento que ha sido como una especie de que lo hayan lo han metido ahí solamente como para hacer una especie de que bueno pues para que se relajen un poco también es cierto que en los cómics también tienen una relación así que se tiran pullitas yo por ejemplo estoy leyendo este cómic de aquí y y la verdad que son una relación muy similar en el que el soldado de invierno que es un poquito más serio y el halcón pues siempre está pinchando y viceversa la verdad que lo han adaptado muy bien desde mi punto de vista ese cómic la verdad que tiene muchas pistas lo comentaba en el vídeo de YouTube que da muchas pistitas de lo que podría ser en la serie por lo menos alguna idea vale no exactamente para que adapten eso pero sí que te da cierto contexto vamos a decirlo así y hay mucho de esa relación que está en la serie a ver yo estoy con Ran en el tema este de que aquí han cambiado un poquito el tema de poderes entiendo que a Falcon le den más protagonismo porque es el personaje que no ha brillado hasta ahora en el UCM como tal ha brillado más el soldado de invierno pero yo también me esperaba a un soldado de invierno que cargase sobre sus hombros el tema de su pasado pero también pensaba que tras su tiempo en Wakanda donde se había convertido precisamente en el lobo blanco hombre estuviese ya un poquito como más en paz con su interior yo lo veía un poquito más reformado aquí me lo estoy encontrando que estaba casi años atrás tal y como estaba hace un montón de tiempo como que yo para atrás como que yo para atrás si me da esa sensación me da esa sensación completamente que no ha evolucionado también te digo por lo que hiciste el lobo blanco es que es una escena en la serie que me ha dejado un poco colocado y no puede ser ya vengo a teorizar completamente que por algún motivo por parte de Terapia o algo se esté conteniendo porque cuando habla de que le dice cuando estén Wakanda le dice algo de Pantera Blanca o ahora si no crees en lo que decir le dice no imagínelo dice concretamente el lobo blanco que es algo que sí que le decían al final de no es ir a Pantera Negra o en Civil War cuando se quede en Wakanda cuando vuelve a aparecer y dice el lobo blanco no me acuerdo en qué película si cuando le entregan el brazo personal claro el lobo blanco yo pensaba que era el lobo blanco y aquí el propio el propio Sam dice más bien el lobo blanco y se cree como que y el otro no le conteste entonces no creo que hayan metido el comentario y la hayan ya nombrado varias como el lobo blanco por nada no es será que tuvo algún entrenamiento en Wakanda o pasará algo y se esté conteniendo por la terapia o algo pero creo que eso del lobo blanco va a tener alguna importancia aparte además en la terapia lo reincide mucho la terapeuta la regla número dos es no hacer daño es decir como que el mismo se está conteniendo dice la regla número dos y al final si cuál era la regla número dos no hacer daño y se va como diciendo vale te digo si tú tienes la condicional que tienes que terapia obligatoria y tal ir matando a gente a puñetazo limpio no es que te vaya a hacer mucho bien por tu libertad a lo mejor te está conteniendo porque lo que quiere es libertad claro que a lo mejor si se pone acaba el asfalto un poco teñido de rojo a lo mejor un poquito aunque yo creo que sí lo he visto yo también lo han nerfeado bastante a soldado de invierno le han dado un bajón un poquito pero sí que me gusta que se esté explorando mejor el trauma porque el trauma no lo había visto hasta ahora explorado porque en Civil War apenas se ve el trauma que tiene va aquí o sea solo se sabe que está huyendo y de ahí le consiguen ayuda y de lo que pasa del final de Civil War a Infinity War solo sabemos que estaba por ahí sin el brazo vete a saber que está haciendo como dice Jorge y por qué le llaman el lobo blanco o lo que sea entonces yo creo que se está conteniendo y bastante para ver qué puede ser de hecho la terapeuta lo dice regla número 2 no hagas nada a ti y que además será asesino todo a tu vídeo después tener que intentar cambiarlo como le dice el señor del final es como claro tú te levantas un día y vas a dejar de ser lo que eres yo creo que sabe que se está conteniendo y dice vas a estallar y lo sabes por algún sitio en algún momento vas a estallar y va a acabar mal y pensáis hemos perdido a Yara no sé muy bien por qué le ha pasado no me sale conectada ahora intentaré conectar con ella si es que está completamente caída no está conectada bueno ahora ahora veremos qué ha pasado tenía un pequeño problemilla muchísimas gracias por ese follow Antonio han confirmado también por el chat que la escena en cuestión era la de Black Panther no me estaba usando para nada lo de Infinity War la post crédito Ram una en la que se ve a Bucky salir de una tienda que estaba por ahí entonces y creéis porque yo por lo menos en la idea que he captado cuando está hablando Bucky por eso tiene también tanta incidencia en el tema de de por qué ha delegado Sam el escudo no por lo menos porque se ha prescindido de él cuando le dice que si se ha equivocado con con él Steve al elegirlo como Sam como el nuevo Capitán América perdón quizás también se ha equivocado con él creéis que eso va relacionado con el tema de Steve apostó por mí por intentar ayudarme porque yo podía reformar y demás y que si se ha equivocado viéndote a ti el bien en ti a lo mejor también se ha equivocado conmigo y yo no soy tan bueno al hilo de todo ese digamos pues todo ese cargo de conciencia que él tiene de su pasado ¿lo veis también así? totalmente yo creo que hay que recordar también que en Endgame fue Bucky que le dijo con la cabeza que fuera Sam es decir que incluso él mismo no se había preparado me daba la impresión en Endgame entonces y Capitán América creía en los dos cada uno a su estilo es decir Bucky siempre ha sido el amigo del alma de Capitán América y Falcon ha sido su fiel compañero es decir que yo creo que desde mi punto de vista no creo que vaya por ahí yo voy a hilar un poco fino que yo voy a a raíz de una noticia que le dejé para el blog esta semana en la que la directora del programa hablaba entre algunas cosas de la acción también le preguntaron por los traumas por cómo Marvel trataba los traumas de sus personajes y ella misma decía que Marvel lo bueno que le gustaba es que Marvel no rehuía los traumas de los personajes que habían pasado cosas psicológicamente un poco duras y que Marvel nunca rehuía a tratarla y me parece curioso que hablara de ello precisamente teniendo un personaje bastante bastante complicado con traumas como el Bucky entonces yo creo que los traumas van a tener importancia a lo mejor ahora pero a lo mejor avanzando quiero creer otra cosa es que vaya a pasar yo estoy contigo a trabajar yo de verdad creo que tiene mucho peso para Bucky pues claro si Sam que ha sido el fiel compañero de Steve que fue Steve el que le convence de que volviese la acción que ha estado con él en todo momento si él no se ve apto para ser el próximo capitán en América cuando el propio Steve le ha dicho tienes que ser tú Bucky con todo lo que ha sido si se ha equivocado con Sam que también parece una persona como comentaban pues esta persona muy pura muy bondadosa entonces si se ha equivocado con alguien así que es como tan evidentemente que tienes en el manto alguien casi durante muchísimo tiempo un asesino atormentado proscrito ¿cómo va a poder reconvertirse en un héroe? entonces yo creo que le pesa mucho sobre la conciencia el que él no se acredite a dar el paso porque si él es lo que dice si Steve se pudo equivocar contigo si está clarísimo que eres el más adecuado yo que soy y estoy muy de acuerdo con lo que tú dices y creo que por ahí también van a explorar y por eso también entiendo que va a tener tantísima insistencia porque en ningún momento le ha dicho mira para haberlo dado y que eso de nada me lo ha dado a mí que lo podría haber dicho perfectamente si le molestase que sea cualquier otro capitán América le molesta que no sea porque es él en quien confía Steve y porque él mismo tampoco quiere el escudo porque sabe todo lo que hay en fin y él mismo no lo quiere claro pero te digo pero para que se odie a uno del gobierno que no conoce seguro que dice me lo quedo yo en mi caso aunque sea enmarcado Steve quería que fuera Sam Steve quería que fuera Sam a mí aquí yo creo que va a estallar o sea es una bombona de botano en esa serie que va a ser en algún momento y lo curioso es que por donde bueno eso me lo voy a caer para más adelante y cuando salga el tema venga apuntadelo apuntadelo bueno pues nos vamos a ir si os parece con con los villanos con este grupito que tenemos aquí de radicales porque también con las charlas que mantienen en el jeep se explica la presencia ¿no? de ese ¿cómo lo llaman? lo tengo que apuntar ese consejo de repatriación global bueno un nombre curioso ¿no? de en plan de de que se supone que están ayudando a las naciones ¿no? a recuperarse a que las personas pues vuelvan un poco a la normalidad no entiendo muy bien lo de repatriación porque parece como si la gente hubiese aparecido pero hubiese aparecido en un país completamente diferente del que vivían no he entendido muy bien el por qué ¿vale? me ha dado un poco la sensación porque yo pienso repatriación de personas ¿no? repatriación yo creo que Álvaro te voy a decir un problema con la traducción porque escucha pero es ubicación para decirlo porque por así han reaparecido y como dicen en Spiderman Fan from Home por ejemplo May apareció en su casa pero ya no era su casa cinco años ya lo tenía otra gente entonces se ve sin dinero sin casa claro eso sí me cuadra eso sí me cuadra eso es retroacción eso sí me cuadra eso sí eso sí tendría más sentido muchísimas gracias por esa pedazo de rhyme de Arkham C y C bienvenido estamos aquí hablando del episodio de Falcon de Winter Soldier que si no lo habéis visto bueno para advertir de spoiler estamos aquí muchísimas gracias por esos pedazos de follows y ok dice Lipo ok así firme sin decir nada más ok bueno tenemos aquí el consejo de repatriación global o de reubicación que viene aquí a ayudarnos a la gente a que se reubique en su vuelta a la normalidad y esto nos enlaza con el tema de los sin banderas que ya se presenta aquí como un grupo extremista ya nos avanzaron anteriormente que querían regresar al tiempo ese del lapso de cinco años que no le gustaba como estaba la vida ahora y y lo que vienen a explicarnos pues es que se ha estado prestando demasiada atención a las a los que han regresado y se ha dejado un poquito más de lado a los que estaban con vida antes un poquito de me pensamiento un poquito ahí egoísta yo comentaba que tenía interés por saber qué es lo que pensaban estos sin banderas qué es lo que les gustaba del tiempo anterior porque no es la primera vez que escuchamos que en aquel tiempo se vio muy mal nadie quería regresar allí que todo pasó muy pasaron cosas muy malas en ese tiempo y llamaba la atención que un grupo quisiese regresar a ese tiempo como estaban ordenadas las cosas por aquel entonces y yo tenía cierto interés por saber qué era qué era lo que les llamaban y de momento se me ha quedado un poquito liviano en el sentido de no no que ahora le están prestando mucha atención a los que han llegado nuevo a mí no me están prestando atención me ha sonado un poco así me ha sonado un poco vago no sé vosotros qué interpretación le dais a este grupo qué es lo que habéis entendido yo tengo la espérate no sé si alguien quería hablar yo tengo la idea de que los sin bandera estos son más el típico grupo terrorista que te encuentras en los cómics que es el primero al que hay que investigar al héroe y en realidad resulta que es una tapadera 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 pues tiene toda la pinta de que los sin bandera son alguien al que les han comido la cabeza y que detrás de algo hay alguien con un plan tiene pinta de todos los cómics que les es para siempre lo mismo o parece siempre lo mismo el grupo terrorista en realidad tiene un doble girito que hay algo más detrás eso es lo que me apuesta la verdad que la líder está metida en esa en esa idea es decir la líder es consciente la muchacha esta o no es consciente la escenita esa de la amenaza por mensaje da que pensar no sabes con qué te has metido estás muerta algo así da que pensar que a lo mejor ella sí que lo sabe lo que está haciendo o que a lo mejor se ha aprovechado de algo vale o que la ha liado no sé ¿cómo lo veis por ahí abajo? yo estoy con Jorge salió al principio en el primer capítulo por lo que entendí hablaban un poco me pareció muy interesante de que eran los sin banderas como que me dio la sensación de que era como que no había fronteras todo el mundo se apoyaba no era tan guerra de naciones sino pues en el lapso todo el fin del mundo básicamente esa persona mitad de la población todo era un caos y todos se ayudaban entre sí entonces al principio me parecía una idea muy interesante que hubiera gente que dijese mira cogiendo esta idea no por el lapso en sí sino cogiendo la idea de que no haya naciones que no haya fronteras que no sea que todos los ciudadanos del mundo básicamente en nuestra propia realidad hay gente con esta ideología que no debería haber fronteras que no debería haber límites no tan extremistas claro bueno hay de todo pero bueno en general depende vale pero lo vi muy bien y claro aquí en este segundo episodio ya cuando empiezan a ver que son gente alterada que hay varios que parecen supersoldados como los llaman me hace pensar que esto es una tapadera a su vez digo claro igual están convenciendo por un lado esto es teoría mía vale yo ya especulo también como Jorge hacía antes que por un lado están convenciendo a la población general con esta idea a los digamos de la calle para que con el mensaje del móvil vamos a hacer esto y van a revolucionar como se ve en el primer episodio mientras que ellos igual son más a nivel terrorista porque son supersoldados será porque el ejército yo entiendo que he experimentado con ellos en algún momento seguro entonces creo que va a rozar más el tema anarquista un poco va a ser como un grupo anarquista que esté probablemente en contra del gobierno porque experimentó con ellos porque seguro que va a haber tramas de supersoldados que tienen experimentos y a su vez cometían por detrás por el chat por detrás de esta lidra o algo así como cabeza máxima los que amenazan va a haber un día ahí y yo estoy como Jorge es tapadera de tapadera de tapadera entonces la primera tapadera es la de no queremos que haya fronteras las segundas somos modificados y yo creo que están en contra más del gobierno concretamente y por desgracia a terroristas con la idea que sea más típica coincido con Jorge Montenegro lo que ha dicho estoy totalmente de acuerdo esto es una tapadera de una tapadera bueno voy a intentar a ver si puedo meter a a hallar un momentito vamos a ver si puedo si puedo por aquí hacer así me estaba saliendo que estaba conectada pero creo que no está conectada me estaba saliendo que estaba conectada pero no está conectada esto que es a ver un momento a mí me ha parecido bueno ya que estaba mientras Adoro está ocupado comento me ha parecido curioso como el discurso que Tassam al principio del capítulo cuando entrega el escudo al museo vale cuando dice que los símbolos son símbolos por aquellos que los portan tal como diciendo nadie puede sustituir Steve me hace gracia que el de ese discurso para que luego el ejército o el ejército o el gobierno por la espalda diga pues por atrás ¿sabes? toma yo que te lo como digo capitalizo el Capitán América y de repente que fotitos que si me firmas que si con cámaras que es como te falta tener ¿sabes? un canal de Twitch en el que esté subiendo Capitán América en misión ¿sabes? el político que solo le falta decirle venga una palmadita venga el escudo y llevárselo al otro no os ni lo colguéis llevárselo al otro ya directamente exactamente yo creo que la idea de la serie es precisamente esa o sea podría ser mismamente luego cuando la saquen o cuando la publiciten completa el lema propio de la serie porque todo va hablando de va a hablar de quién es de verdad el Capitán América por qué Steve Royer será y precisamente John creo que se llamaba no va a poder ser lo presente por esto porque el símbolo es quien lo lleva el Capitán América es Steve Royer no es un tío que ha cogido el escudo del Capitán América y ha dicho ahora soy yo no es presidente la persona y no nos puede separar no, 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 decía que el escudo hay que ganárselo que era como un concepto básicamente y antes lo estaba lo ha comentado Jorge y lo estaba preguntando a Mario para el debate ¿de dónde crees que has conseguido el suelo del superfuelo? porque antes estabais comentando que si había sido parte de un experimento del gobierno ¿qué pensáis vosotros? ¿qué ha ocurrido por aquí? yo estoy seguro de ya digamos no me acuerdo ahora mismo el nombre del anciano que había sido también el super soldado Isaia ¿qué se llamaba? Isaia Bradley yo estoy seguro de que en este sentido han estado experimentando han estado intentando replicar el suelo del super soldado no recuerdo exactamente cómo conectaba porque sé que esto en los cómics todo está más o menos hilado porque el origen de Hulk más o menos también intentan más o menos recrear el suelo del super soldado también el tema del obezno con arma X derivaba de algún proyecto del super soldado o algo parecido sé que están conectados no me acuerdo muy bien cómo y yo sé que seguro que el gobierno ha intentado replicarlo ha seguido experimentando y estoy muy seguro que experimentaron con ello de verdad te digo por eso creo que es un poco los antibanderas en contra del gobierno no haya tanto como las fronteras que decía antes sino de los gobiernos porque a fin de cuentas los ven como entes corruptos porque experimentaron con ellos en secreto para conseguir soldados o lo que fuese igual que los tenían el soldado de invierno igual que está Isai allá por la segunda guerra pero igual en Vietnam o cuando le tocas a ese hombre y todo esto y además que los que tenía Hidra murieron en Civil War como se mostraba los chicos que tenían o por Hidra la utería más tal de super soldado que no creo o directamente si el gobierno yo tengo pinta que es el gobierno por como le dice como me trataron o sea cuando un poquito aventando cuando el señor le dice Isaias a Baki me trataron peor de lo que me trataron los tuyos cuando Baki le dice se refería a Hidra entonces ¿quiénes son? me trataron peor los que los tuyos se refería al gobierno que a saber lo que le harían al hombre bueno pues veo que aquí ninguno ha apostado por mi teoría todos habéis pasados yo tengo montada mi teoría yo tengo montada mi teoría y todo esto a mí me enlaza con con Power Broker con Power Broker no lo sé aquí no nada pues sí a mí me enlaza con Power Broker porque está relacionado con los cómics con el origen de Yu Sayen con el tema de que él fue quien le dio la droga del suero super soldado para que consigan los poderes y Power Broker además tiene una referencia en los créditos del primer episodio y quien le está mandando los mensajes a esta muchacha es Power Broker que son el grupo de agentes que vemos que intentan ir tras ellos que los cogen cuando se van a ir en el avión llega un grupo como de agentes lo que pasa que esos agentes no están identificados no sabemos quiénes son no sabemos si son FBI si son militares no sabemos nada se baja de solo vemos o sea un tío que se baja del coche tiene que echarle con Tibala pero no sabemos absolutamente nada más de Ángel que estábamos hablando antes decía que podía ser Cemo quien estaba hablando me han dado hasta un follow gracias por la teoría muchísimas gracias por ese follow de generador feminiza vale el título el nombre no me apoya pero Habox Safe podría cuadrar vale tengo dos follows que están apoyando mi teoría por narrativa podría ser Álvaro hasta que fuera eso y que tendría sentido porque qué mejor va a provocar el nuevo Capitana Médica que crear un enemigo que el Capitán Médica pueda eliminar y así hacerse con la fama claro porque la campaña publicitaria más de publicidad supongo que necesitarán resultados para que la gente diga oh el nuevo Capitán Médica funciona hay que confiar en él claro una vez que pase el espectáculo y lo que viene siendo las luces yo creo que puede ser me gusta me sumo yo más a la teoría de Álvaro toma toma ya tengo un adepto ya tengo un adepto chicos venga espérate espérate que te voy a decir primero juez un mundo un pueblo venga chicos un mundo un pueblo un mundo un pueblo venga a ver me decía no ah no así visto te voy a decir que yo voy a decir con mi teoría voy que sea por el Capitán América pero estos han robado el suelo de que han seguido experimentando con el suelo ha salido de alguna parte yo creo que no lo han robado yo creo que lo han robado perdón que no han experimentado yo creo que lo han robado y ya está y poco el pelo que va atrás ellos Rambella te he comprado o no te he comprado yo apoyo yo apoyo a Jorge Veneciano y yo creo que incluso puede ser derivado de Hydra que experimentó con Isaías y que consiguieron el suelo a través de de este Capitán América voy más allá el Power Broker o Broker este que decís es Hydra vamos ya te odio oye no, no, no os lo sumo más y detrás de este Hydra ¿saben quién estaba? Mephisto Mephisto venga ya Diego ¿dónde estás? Diego te necesitamos aquí Diego te necesitamos Diego tendrías que venir a bueno yo soy muy tranquilo chicos mi teoría suena súper realista ya lo único es el Power Broker con Hydra y yo eso no lo compro yo eso no lo he dicho yo únicamente hablo de un señor que ha experimentado con el suelo del super soldado la ha convertido en pastillitas drogas o lo que queráis decir y eso de hecho se ve parte del suelo en los créditos del primer episodio se ve además ahí bueno en el primer episodio no se ven todos son los créditos los mismos ahora no se captura de esto para que después del sexto capítulo cuando nos hayamos comido todas las teorías que hayamos hecho haya por lo menos recuerdo visual de cómo lo veníamos yo solo digo yo solo digo que hay una persona que hasta el último capítulo de WandaVision decían que la ingeniera iba a aparecer ¿a que sí Álvaro? no no yo lo que decía no yo lo que decía es que la ingeniera no lo que yo digo es que la ingeniera podía seguir siendo alguien aunque no lo viésemos en el episodio es decir que fuese una referencia sembrada para futuro eso sí lo dije yo eso sí lo dije yo lo que pasa es que también se me cayó porque al final le dijo a la mujer que no que la ingeniera era la militar pero yo sí dije que iba a ser una referencia a futuro eso sí lo dije yo yo cuando cuando digo las cosas si no se me olvida lo digo ¿vale? Power Broker es el nombre de dos personajes bueno sí a ver es cierto de hecho tengo que hacer un articulito ah porque ah no porque hay algo de esto que sustenta toda mi teoría hay algo de esto que sustenta mi teoría de Power Broker y es que curiosamente ayer o antes de ayer Marvel.com publica ¿quién es Power Broker? madre mía vamos a ver vamos a ver de repente un artículo un artículo de Marvel oficial desde luego un artículo de Marvel comentando ¿quién es Power Broker? haciendo un repaso de la historia del personaje venga ya hombre venga ya hombre blanco y en botella Álvaro Álvaro estás para que te dediquen un capítulo el catfish solo te digo eso has hecho un seguimiento vamos o sea solo te ha faltado por si acaso seguir al creador del personaje para ver si Twitter va algo ¿sabes? o incluso se da pero no es que me lo encontrara de coña me lo encontrara de coña no sé si fue Ángel o Diego no acuerdo que compañero fue pero alguien dijo si os fijáis en mitad de WandaVision dijo si os fijáis en octubre del año pasado Marvel solicitó para marzo recopilando el Dark Hall no sé qué todas las apariciones clásicas y vuelven por aquí y luego lo clavó pues sí es que dice Ángel el power broker es ejecutivo de la organización criminal llamada corporación no son al gobierno a ver yo creo que va a ser una organización que va a estar en plan no sé si haciendo lazos con el gobierno o enfrentándose pero Mario nos está bajando like bueno me lo está bajando a mí te recuerdo que en WandaVision parecía que iba a salir Wonder Man porque salía un poste en un detrás de la cámara bueno pero eso era diferente ahí sí se nos fue porque eso era diferente porque teníamos una habitación empapelada de cosas empapelada de cosas y lo que se vio fue eso pero bueno pero bueno es cierto que si nos matamos teoría bueno venga hablábamos al principio en todo el podcast para mí la gracia presidente que esa serie semanal que decíamos no pegaría más que sueltasen de golpe es esto si ahora nos hubieran soltado ya el viernes el pasado los seis capítulos sabríamos quién es Power Broker sabríamos quién se queda la gente está de crece todo entonces nos quitarían toda la chicha por eso a mí me gusta que sea semanal precisamente porque ahora ya estamos hasta de una tontería como no es que ha salido en los créditos y Marvel.com ha publicado un artículo ya tenemos teoría para toda la semana importante yo remarco lo de Marvel.com artículo de quien es Power Broker que eso no suele ser mal a ti eso es importante chicos quiero que esto quede grabado estamos en el minuto en la hora estamos en la hora aproximadamente quiero que esto quede grabado porque cuando yo acierte quiero algo quiero poder restregarlo quiero poder restregarlo quiero poder restregarlo quiero poder restregarlo se me olvidará porque a mí de estas cosas después se me olvidan yo la semana que viene digo otra cosa y me quedo tan pancho pero bueno habrá alguien que está haciendo un word con todas nuestras teorías seguramente quien ha acertado más quien menos no mira Rambella se suele acordar mucho y Mario también que está por el chat también se suele acordar tengo la memoria y Ángel también muchas veces me pilla también las cosas es decir estoy aquí un poquito controlado con las cosas a mí se me olvidan yo hablo en los directos se me olvida pero la gente después se acuerda es lo peor de todo eso es malo pero bueno bueno ya que estamos hablando de todo esto nos vamos a otro personaje otro personaje existente en los cómics y que de hecho esto se sabía que iba a aparecer tiempo A bueno por lo menos estaba rumoreando tiempo A que ya lo hemos nombrado aquí Isaia Bradley Capitán América negro presentado como ese primer Capitán América una persona quien experimentaron el suero del super soldado antes que incluso con Steve y aquí pues nos lo presentan en plan además muy bien como que va aquí antes que con Steve si Steve en la segunda guerra mundial y Sayas es en la del Vietnam no como estábamos diciendo mundial antes que la del Vietnam ¿Ven los cómics no es así? no lo sé no lo que sea claro va vale vale a mi entiendo que si claro es que es que si el hombre tendría a ver porque tiene el suero vale pero no porque teniendo el suero ah bueno entonces claro tampoco o sea eso que va a 100 años 100 años que entonces se va a 1800 y algo entonces antes incluso de tal vale no perdón perdón sí que me equivoca que me equivoca que me equivoca lo he googleado lo he googleado lo he googleado disculpad disculpad que me equivoca esto no invalida mi teoría anterior vale quiero que conste que esto son cosas ideas diferentes que esto no va una cosa no va en los cómics anterior bueno pues yo lo que acabo de encontrar no aquí estoy leyendo que Isaiah Bradley fue uno de los 300 soldados afroamericanos que se usaron como sujetos de pruebas como parte del proyecto Rebirth Rebirth para intentar recrear el suelo del super soldado y fue el único superviviente que tomó el manto del capitán américa viajando a europa para luchar en la guerra esto es lo que aparece en la oficial vale teóricamente pues este señor además no sé si aquí tiene puesto no sé si tiene puesto aquí la edad o por lo menos el año no veis dice incluso después de perder los secretos el secreto del suelo super soldado con la muerte del doctor Eric Singh o como se diga vamos que sí que va después del capitán américa básicamente bueno básicamente tenemos un nuevo personaje un señor que aquí lo vemos bastante mayor pero bastante poderoso creéis que este hombre se va a quedar modo referencia esperáis a lo mejor flashback esperáis ver algo de él enfrentándose al soldado invierno en modo flashback o creéis que este hombre lo hemos visto aquí a lo mejor aparecerá más adelante soltará cuatro frases y ya está o esperáis verlo en acción luchando codo con codo con Bucky y Falcon yo más referencia yo más referencia vale muy bien yo creo que hay que decir que el suelo super soldado ha sido desarrollado ya varias veces y ha resultado producto de un acierto el haber reproducido el suelo de esa manera pero incluso yo creo que recalcar de la escena el momento previo cuando están por la calle el momento que le dice el niño tú eres Black Falcon y le dice sí entonces tú eres Black Kid en plan como como diciendo no seamos tan con los colores vamos a tener un poquito más de tolerancia el racismo el racismo como tema de fondo está ahí si entonces yo creo que se deja intuir como que parte de que Falcon haya dejado el escudo o no haya cogido el escudo es parte por eso porque por su color de piel porque te deja brillar en dos escenas en un solo capítulo y si es dura lo de Falcon Black Falcon si es un poquito es un poquito heavy sobre todo porque le están diciendo al fin y al cabo personas que son negras no es decir que por lo menos se hagan cuidado yo creo que también que si se lo hubiese dicho no a alguien alguien blanco no si hubiese sin plan ostras que heavy no vaya vaya zasca no que está que está diciendo que evidentemente se criticaría no creo yo pero está como también yo creo que está como arraigado no en plan bueno pues es la Falcon y lo ven tan normal no están hasta el niño en su inocencia no lo ve como normal y algo no lo denomines así no en plan yo creo también como una pequeña elección que le suelta ahí y también la escena posterior cuando salen de casa de Isaías que por ser el hecho de ser Falcon y de ser del color que es que incluso le piden el DNI no sé es un tema que está acabando mucho en la serie de decirle mira el DNI no por qué por qué por qué por qué te voy a ser yo y la verdad que a mí me gustaba la escena incluso o sea primero le peguen el DNI y luego a Baki le dicen le está molestando le insisten sabes no sé identificar no sé ni lo que está pasando pero como estáis discutiendo y el otro blanco pues tú le está molestando disculpen no sé qué luego no es Falcon ah perdón es que es Falcon que este va a tener el restal y el otro ha sido pues es un asesino buscado un montón de tiempo pero estás en un barrio no sé qué sabes y pues a mí me ha sorprendido porque es un tema delicado sí muy delicado en Estados Unidos y a él me parece que la serie se han de tratar de estos temas sí pero es un tema muy delicado ahora mismo en Estados Unidos ha sido muy complicada además cuando estaban rodando con todo lo que pasó con George Floyd y demás y me parece valiente la verdad tratarlo y más claramente porque no es que lo que hacen subir o sea es muy claro están yendo a por Falcon claramente porque es negro y le piden de mí porque es negro y en cuanto ah eres importante ya no ya no pasa nada aquí no pasa nada lo siento mucho y adiós muy buenas sí es cierto con esto me he de despedir que me tengo que ir ya vale así que nada a la próxima más gracias por invitarme muchas gracias Jorge por estar por ahí hasta luego Dios yo estoy intentando con estar con Yara pero he tenido un problema de internet súper gordo y ha perdido internet en toda la casa y no se vuelve a conectar vale estoy viendo si lo puede hacer te quiero preguntar a Amaro venga dale te piensas que el tercer capítulo bueno espérate no me hablas ya del tercer capítulo eso vamos a hacerlo al final porque me adelanta ya me estás haciendo un Jorge o que porque me estás haciendo un Jorge Montenegro tú como crees que va a terminar la serie pero espérate eso vamos a hacerlo para el final vamos a hacerlo de cierre del debate bueno que esperáis para el siguiente capítulo no aquí aquí directamente y tú que esperas y tú que esperas me encanta que el ataque ya lleve mi nombre no me hagas un Jorge Montenegro además aparte el apellido sí sí aparte el apellido al final puede ser una competencia ¿sabes? sí no bueno pues yo digo que he recibido ofertas de otros de otros blogs sí bueno esto no es un blog esto es un stream vamos a hacerle bueno después nos vamos con la pregunta de Jorge porque sí quería comentar por lo menos el tema de de Elihan Bradley que lo vemos aquí que no nos lo presentan pero está ahí presente que que es ese chavalito no que le abre la puerta ya digo no dicen que sea él pero todo nos invita a sospechar que va a ser Elihan Bradley que en los cómics y aquí podría encajar es el nieto de Isaía y es también en las viñetas quien se acaba convirtiendo en patriota que es un integrante de los jóvenes vengadores alineación que cada vez vemos más presente por lo menos por los diferentes personajes en el universo cinematográfico Marvel y todos tenemos asumido que en algún momento los vamos a ver de una forma u otra los vamos a ver y y no sé yo creo yo creo que a Isaia Bradley lo vamos a volver a ver más que nada porque creo que le tienen que dar un poquito de presencia a Elihan Bradley yo creo que esta serie aquí de Falcon van a salir tanto el nuevo halcón como Elihan Bradley que se va a sembrar de alguna forma en alguna escena post crédito algo yo no digo que los vayamos a ver en plan como superhéroes ni nada sino en plan de que se siembre algo en plan diciendo oye pues aquí tienes el futuro de halcón oye aquí tienes el futuro patriota para los jóvenes o por lo menos que le den un poquito más de trasfondo a Elihan para que cuando lo veamos en otro futuro proyecto digamos ah sí este es el muchacho que vimos allí porque aquí realmente de hecho yo viendo el episodio el plano que tenemos del chaval es en plan un segundo de hecho bueno por un lado detrás de la verga que como si no se le viese vamos directamente no se le ve la cara y después tenemos un plano dentro de la casa cuando el abuelo bueno Isaías se enfada y tenemos un plano rápido el muchacho ya lo dejan de enfocar entonces si este muchacho va a regresar en el futuro hombre yo creo que otro plano por lo menos un rostro no un primer plano así que se le vea bien yo creo que el chavalito lo agradecería no diciendo hombre muéstrame para cuando yo salga más adelante que diga ah mira es el mismo ¿no? yo por eso creo que que tendría que volver a aparecer vosotros que no le veis futuro al joven de Vengadores por lo que yo entiendo no 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 yo si yo no he hecho nada increíble mira aquí aquí ya no 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 pero pero no veis a este muchacho más o no vosotros veis tampoco ¿no? a ver yo te digo que yo entiendo por donde cree Sir Álvaro y no creo no creo o no descarto que Marvel pueda hacerlo pero nos estamos olvidando que esto tiene 6 episodios no 9 eso es verdad entonces son 6 episodios tampoco que se haya extendido mucho más el tiempo solo de 20 a 40 o sea entonces yo creo que a lo mejor dejan cosas sembradas pero no creo que vayan a centrarse mucho en ellas porque son 6 horas aún así tienen que desorden todo lo que tienen que mostrar no tendría mucha fe yo en eso de que se van a centrar en secundarios tanto coincido con Jorge coincido con Jorge plenamente o incluso a lo mejor como mucho una escena post créditos como mucho eso una semillita algo pero con todo lo que tienen por resolver sobre todo el tema del legado del escudo que yo creo que va a ser hasta el último momento en la tema principal meterte ahora en sacar personajes futuros yo no lo veo personalmente bueno bueno afortunadamente tengo a Nitro que está conmigo Nitro potente me gustas me gustas Nitro me gustas mucho me caes muy bien me caes muy bien Nitro porque Nitro básicamente dice que vamos a tener 3 mantos 3 vasos de manto en la serie vamos a tener al Con vamos a tener al Capi y vamos a tener el Patriota tú molas Nitro tú molas mucho y así te lo digo también estoy diciendo una cosa estoy aquí con el reproductor abierto saltando y viendo cosas a lo mejor algo que quiera comentar y veo la escena que dijiste en la que Baki está sujetado diciendo que le han derfeado mucho y digo si le han derfeado pero también te digo si supuestamente esas 3 personas son super soldados 3 super soldados contra 1 no es lo mismo que contra solo 1 con el Capitán América 1 contra 1 tiene su oportunidad 3 contra 1 lo tiene complicado pero en la escena de Civil War que sale junto a un científico de una sala llena de troncados no he dicho nada ahí ya no he dicho nada no he dicho nada es verdad venga ahí Rambella venga ahí Rambella ahí Rambella se ha devuelto el saque sí, sí es verdad punto partido es verdad es verdad cierto muy cierto mira, mira es que Nitro sigue desarrollando en WandaVision vimos muy 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 bien la relación entre la pareja y también vimos a los hijos y tuvieron sus momentos en sus momentos y encima dio para teorías es que me gustan Nitro me gustan pero luego ¿qué pasó en el último capítulo? que arañamos la tele porque el cameo hiper pero eso son cosas de de la venta tío de la venta de la serie a nivel promocional y demás ¿no? no sé no sé no sé uy que he visto que estoy repasando el artículo he visto aquí de repente falta de ortografía bueno otra de las cositas lo hemos comentado antes pero bueno por sacarlo a reducir ¿os gusta el momento terapia entre Sam y y Baki? sí sí está gracioso está bien está muy cómico también define muy bien la relación que tiene son dos niños grandes dos niños grandes sí que que es como cuando eras pequeño y sabías que había una persona que como que quería ser su amigo pero como no te hacía mucha bola luego ya no le querías dar tanta bola o le odiabas y al final en realidad si sabes que te vas a llevar bien con él pero es tu cabezonería que no que no queréis llevarte bien por lo mismo parecen estos dos saben que se tienen que llevar bien pero no son demasiado cabezotas para aceptarlo el mejor lanzarse puñitas sí sí ayuda muchísimo ese momento para la complicidad entre ambos y y conocerlos mejor sobre todo por eso también comentábamos antes que lo estaba comentando me decía que yo también coincido un poco con él que no te queda muy claro en qué momento está su relación porque si Sam le había llamado tantas veces y y él no le volvía llamada pero si lo llamaba era por algo o sea tiene que haber algo un trasfondo de de la de la amistad entre ellos que nos la han puesto aquí de repente en plan pegote aquí están y se llevan mal pero que nos faltan algunas piezas y ayuda también a que tengamos ese momento aunque bueno ahí parece que prácticamente casi que lo dejan solucionado porque si dicen no vamos a yo voy a dar esto por zanjado aquí vamos a solucionar esto y ya después nos despedimos el uno del otro pero bueno yo creo que todos asumimos que después van a volver a ser amigotes realmente que después de este momento de batalla juntos van a limar más asperezas y no se van a distanciar creo yo que es lo que esperamos todos que ocurra realmente perdón Rambella repite Rambella que yo creo que está el punto de nexo de Steve entonces yo creo que por Steve van a hacer que se lleven bien y sobre todo en la edad de un tron Steve le reitera y le pide como favor a Sam Wilson de que busque a Bucky es decir que desde siempre han estado uno tras otro siempre en búsqueda para aclarar la verdad sobre el soldado de invierno entonces yo creo que como teoría yo creo que el pilar que sujeta la amistad de estos dos es Steve claro hombre sí es su único punto en común es su único punto en común está está diciendo Mario que se han explicado por qué se llaman mal que lo explicó Bucky no que es porque no había coge el escudo digo sí sí a ver eso sí lo que no nos explican es su relación en qué estado está porque al principio del episodio parece como que están distanciados están súper cabreados uno con el otro pero a mí se me ha olvidado el detalle que ha dicho Merenciano de las llamadas que había estado haciendo Sam a Bucky es decir que son las que yo ahora mismo no ubico por qué le ha hecho esas llamadas tantas llamadas esa es la parte que a mí ahora mismo es una tontería realmente que tampoco que me quite el dueño pero que sí es cierto que de repente de hecho Merenciano digo ostras verdad ahí había como una conexión entre ellos que no que no se ha explicado quizá menos lo hemos visto quizá el arco de ambos o el desarrollo de ambos es llegar a que uno acepte que es el Capitán América y como Capitán América necesita un compañero y el otro aceptar que es que ahora tiene que hacer lo mismo que hacía con Steve pero con Sam de otra forma yo creo que la evolución de ambos tiene que llegar a ir es la típica Old Vadis como Batman Superman no es ni contigo ni sin ti son dos mundos opuestos por así decirlo pero tienen que llevarse por nadie porque tienen un objetivo común más o menos pues lo mismo aquí pero con estos dos pero Batman siempre tiene la criptomita en el cinturón por si las moscas eso ya es Batman o sea obviamente me estaba refiriendo al arquetipo de personaje otra cosa es que Batman sea un desconfiado que no se piende de su sombra que razones tiene el hombre también en los cómics pero bueno eso ya es harina de otro costal totalmente cierto entonces yo creo que se tiene que llevar por lo menos al principio mal y luego a lo mejor bien o que te expliquen por qué a lo mejor uno le ha reuido al otro porque claro Baki de momento lo han desarrollado poquísimo en el primero una presentación y una secena y aquí por fin ha tenido chicha un poquito esperemos a ver a dónde va esto bueno pues nos vamos a la recta final realmente ya tenemos claro que que tenemos a a este grupo de super soldados ha dejado claro que no solo uno sino que son varios está por ver a ver si hay mentiras o no hay mentiras por medio y ahora aquí pues se le enciende al señor al señor Baki una bombilla y dice si hablamos aquí del suero del super soldado quizás tengamos que ir a hablar con cierta personilla y nos presentan bueno nos presentan tenemos el regreso del señor Zemo una de las grandes apariciones de la serie uno de los personajes más esperados al que yo creo que casi todos los fans le tenemos ganas después de ese medio amago de Zemo que tuvimos en Civil World que estaba bien pero bueno faltaba ahí que explotase del todo ese Zemo y aquí pues al fin parece que lo vamos a tener no nos muestran nada sí que sigue encerrado que todavía también muchas teorías porque hemos visto muchas promos de él ya libre en plan de pues a lo mejor ya se ha liberado y algo tienen que detener bueno aquí a partir de aquí me daba muchas teorías pero no sigue preso sigue ahí cerrado y van a tener que acudir a él ¿qué esperáis que pase con Zemo? hmm pregunta abierta esto ya aquí cada uno le puede dar depende que lo van a tener que liberar que para seguir tirando el hilo lo van a tener que liberar o pactar con él su liberación o su escape y van a ser los tres unos prófugos de la justicia tiene pinta es que puede tirar o porque es eso o porque Zemo está detrás de todo y te la está liando y para escapar en plan mente maestra pero eso me parece mucho más reclutor y tan pero el que Zemo también no es que es tonto precisamente o sea que consiguió que los vengadores un poco más y se partiran la cara hasta la muerte y no les importara entonces quién sabe si a lo mejor la está dando todo para poder escapar también él entonces no lo sé pero yo tengo más pinta que creo que va a ser eso creo que Zemo van a tener que liberarlo por lo que sea para acabar con sus super soldados y él aprovechando en algún momento se escapará y ya la ya tenemos hacemos suelto por el mundo porque Zemo sí obviamente aunque lo libere pues se va a escapar es un villano ahí entonces yo creo que van por ahí también lo estoy viendo en el chat lo de Zemo o Zemo verdad yo he dicho Zemo porque me ha salido el de este español pero en la serie es verdad que le dicen el le dicen Zemo pero a mí lo que es Zemo es que me sale a mí hasta que no me acostumbre esto como me tiré prácticamente media serie diciendo WandaVision y es WandaVision porque si lo decimos en inglés WandaVision y yo WandaVision WandaVision y me costó Zemo lo acabaré diciendo Zemo no sé cuándo pero lo acabaré diciendo Disney Plus esto igual vamos por la misma línea vamos por la misma línea es igual a ver yo creo que van a ser ellos también lo que lo van a liberar van a necesitar su ayuda van a tener que hacer alianza con él lo que todavía no tengo muy claro el por qué a ver entiendo el tema del solo super soldado que está ahí por medio pero lo que no todavía no cuadro es porque de repente va aquí y dice vamos a acudir a este hombre es decir que sabe va aquí de él para decir si él nos puede ayudar en esto si se supone que este hombre ha estado encerrado durante los últimos años que va a saber él para que le ayude en esto entonces tiene que saber algo del solo super soldado ¿sabes la parte que a mí que no se ha explicado todavía? entiendo yo no, pero si lo dicen de que como lo único que tienen de conexión con el super soldado después de eso es Aydra y el único que conoce todos los secretos de Aydra es Zemo porque los descifró todos para conseguir todo entonces por eso van a hablar con él ah, es verdad es verdad y por eso yo espero esa escena Bucky versus Zemo frente a frente yo espero esa escena bueno, eso sí y bueno, ya está el libro seguro el libro rojo lo tendría que utilizar el libro en qué estado se quedó ¿lo quemó? ¿lo tiene? yo creo que no lo utilizó con Bucky y punto y pelota no hizo nada más que yo sepa o sea, que tiene que estar por ahí, ¿no? por algún lado yo creo que sí ah, mira están diciendo la fórmula para despertar al soldado invierno vale, pero la fórmula para despertarlo pero eso era como digamos las frases ¿no? pero no a lo mejor ahí viene algo del suero eso sí puede ser que ahí expliquen algo o algo por decir eso sí puede ser y con el libro dicen que no sabe lo que se pasó el suero sí, sí el suero el suero sí, sí, algo tiene que aparecer estuvo en la base de Ibra supongo que sí para cotillar un poco ¿sabes? por ahí vamos, que van a lanzar un tiro al aire básicamente van a tirar un tiro al aire a ver si este hombre sabe algo del tema básicamente como sabe tanto a ver si sabe también de esto y nos puede ayudar básicamente, ¿no? lo que van a hacer da a entender o sea, es lo que a mí me da a entender el capítulo no me lo he visto de nuevo no te lo puedo decir pero me da a entender eso sí, a mí también y bueno ahora sí que vamos Rambellas ¿tienes alguna pregunta así que lanzar? por ejemplo ¿tienes alguna cuestión? ¿ya te hago ya el Jorge Montenegro? sí lo voy a hacer ya si quieres bueno pues tengo una pregunta que lanzaros ¿cómo pensáis que será el tercer capítulo? ¿o cómo empezará el tercer capítulo? ah, interesante venga Jorge, dale bueno, vale yo pues venga voy a apostar por algo radical voy a apostar porque aparece Shannon Carter este lo van a presentar le van a volver a representar y va a arrancar con ella por alguna razón anda anda se lanza a la piscina yo yo hay fotos hay fotos que se han lanzado oficialmente pasa que no dicen nada pero de las fotos que se han lanzado oficialmente y aparte con ventaja ¿qué pasa? digo, ¿qué va a contar? ¿qué pasa? ¿qué pasa? con ventaja sabiendo lo que hay ya sabe la foto y a veces una idea de lo que pasa pero si las fotos son públicas lo cuentas como si las fotos son públicas como si yo tuviese acceso aquí a unas fotos privilegiadas que Kevin Feige y yo comparto trozo con Kevin Feige si son fotos públicas ¿qué pasa? ¿qué me estás contando, tío? cuenta con ventaja dice coño Jorge, te ha faltado hacer la indignación saber la indignación indignación bueno de las fotos que hay promocionales que se saben hay cuatro en concreto realmente son tres porque dos son realmente del mismo plano pero diferente hay cuatro que sí teóricamente serían del tercer episodio una es la que una que es muy antigua que no sé si os acordáis de de que salen los dos en una especie de pasillo y están los dos como enfadados mirando hacia la cámara y y como que va que van dando hacia hacia la cámara no sé si 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 me acuerdo me acuerdo de esa a ver si puedo intentar a ver un momentito voy a intentar compartir la pantalla que como estoy aquí en en Discord no sé esto cómo va a salir voy a intentar a ver si no me sale nada raro vale vamos a ver oye bebé lo he conseguido vale esta es la foto que yo digo esta teóricamente es del episodio 3 tenemos también esta que como digo es la misma pero un momento antes esto tiene pinta de ser la prisión en la que está cerrado hacemos de hecho es el mismo es el mismo pasillo que hemos visto al final tenemos también este plano teóricamente este plano es muy bueno esta foto es una fotaca para mi gusto del señor Simo fotaca potente 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 y tenemos también por último esta de aquí que se supone que también es del episodio tercero en el que tenemos a a a Sam y a Sharon Carter que a mí lo único que me raya es que aquí Sam tiene una ropa diferente a la que le hemos visto en dos fotos más atrás por lo menos la camiseta interior la chaqueta no sé si también es diferente la chaqueta también es diferente es decir la ropa en sí de Sam es distinta entonces bueno pues aquí está teóricamente ya vamos a tener ahí este debut ya digo estos son también un poquito teoría porque estos son cosas que sí que se dicen que estas son las imágenes de ese episodio pero bueno no no se sabe de manera oficial entonces un poco nos impida pensar que vamos a tener el reencuentro entre todos también una de las promos que no me extrañaré nada porque enlazaré con esta imagen que cuando tengamos a Sharon su momento de encuentro va a ser ese momento en el que ella aparece enfrentándose a los malvados no sé si os acordáis también de la promo en la que se quedan en plan los dos pillados en plan de las habilidades de combate que demuestra tener Sharon y además se quita se quita como la capucha de en plan de haber sido fugitiva y demás que es algo que también se cuenta en en este episodio o que sea mejor en la que o que el Moxar se ha quedado vigilando a Zemo porque sabía que iba a escapar o porque está investigando ya por su cuenta también también si no me extrañaré nada me acabo de acordar me acabo de acordar algo que quería comentar hablando de esto que no había apuntado como Jorge y es el momento final cuando liberan a Sam Ibaki y están saliendo a la comisaría y se encuentran con con el nuevo capitán américa y estrella de combate si le ofrecen la ayuda y le dice Sam lo agradeceríamos pero claro vosotros estáis atados por contacto por contrato y por el gobierno y nosotros somos agentes libres eso me gusta como han planteado en plan de que los superhéroes ya son agentes libres sabes en plan de te pueden contratar pero tú vas por tu gol como lo han planteado que eso es bastante interesante si a mi me ha gustado también esa idea como la la han contado en plan de si si nosotros va a ser a mi no sé si lo han hecho en plan a modo de intentar despegarse de ellos en plan vamos a buscar una excusa para alejarnos a esto o si ha sido en plan vamos a volar libre porque vamos a ir sin contrato pero la cuestión está que teóricamente Sam está ayudando a las fuerzas aéreas entonces en cierta forma a ver no es que sean misiones de ellos pero también eso de volar libre hombre tampoco oye porque si tú estás colaborando con el ejército tampoco puedes hacer lo que te dé la carta porque te puede romper un poco también el vínculo no me puedes decir yo hago cosas con el gobierno pero después por mi rollo hago lo que me salga la mina en las narices no si pero en el jim lo dice el capitán américa que habían hackeado a la roja y por eso estaban allí dando a entender que como es propiedad del gobierno y yo creo que eso incluso le hemos que al halcón de decir mi hombre estáis hackeando el equipo y esa es otra cosa que no sé si os habéis dado cuenta ellos dicen vamos para el munich porque a la roja ha detectado allí que cobertura tiene ese dron pero si están en américa que pedazo de cobertura tiene ese dron ¿no? y yo me quedé y me quedé y me quedé tiene una portabilidad increíble ¿sabes? tiene un satélite por ahí propio hombre y sobre todo la batería y el combustible porque para tanto trayecto ¿no? que chiquitito ¿no? es decir que sí que sí que es cierto ¿creéis que vamos a volver a ver a vamos a volver a ver a ver a ver a la roja o capuch algún no si lo ha roto lo ha roto está rota habría que reconstruirlo se irá a reconstruirlo de nuevo a la roja acaba con manzoni ya no vaya zasca vaya zasca que es redwing a la roja es verdad todas las traducciones a mí me tienen un poco lo bueno reconozco que a mí yo estoy un poco ya liado como cuando se traduce cuando se traduce yo pensaba que se traducía como halcón rojo el robotito no a la roja ¿sabes? no han hecho la de esto la de esto literal ¿no? falcón and redwing hostia nueva serie boom 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 no pero aquí en España siempre ha sido a la roja desde ya salió en civil war que le dice a vida negra dale un beso dice que va sí, sí, sí no sé si a lo mejor ya le darán porque aquí lo que no han terminado de explotar con halcón es el tema de su conexión con las aves que eso existe en los cóminos que mantienen ese ese vínculo y ¿cómo? ¿tú crees que aquí se atrevan a ello a sacarlo? no creo no creo pero sí, sí pero lo que pasa que es que claro como vamos a ver seguramente halcón 2 halcón 2 en los cómics recibe una mutación porque tiene un experimento del gracias por ese follow de cómics que me encanta cada vez que lanzo una teoría que lanzo una idea pum follow que me apoya en los cómics Joaquín Torres recibe un experimento donde le inyectan más o menos el ADN de Redwing y a partir de ahí muta y los brazos se le convierten en alas y se convierten en un ave es decir eso tiene que aparecer dice Jorge vaya Jorge Jorge está a su rollo Jorge está a su rollo ¿cómo va a aparecer eso? no, tiene que aparecer Redwing y aparecerá Redwing reconstruido por Joaquín Torres porque le gustó porque le gustó sega muy mucha locura bien Ángel bien Ángel me ha escuchado Ángel me ha escuchado menos mal menos mal bueno pues una horita más o menos de horita y media de debate yo creo que está bien hay que reconocer que esta serie se disfruta pero también es cierto que nos da menos a debatir sobre lo que vamos a ver podemos compartir impresiones cosas así lanzamos teorías recordar solo teorías esto después puede evolucionar de cualquier forma y no matemos el trauma sigue ahí presente el trauma sigue presente pero bueno después de buena visión yo creo que la gente queda un poquito tocada con lo de las teorías en plan de no todavía el tortazo fue fuerte ¿sabes? fue fuerte fue fuerte pero bueno las teorías que estamos lanzando de momento son realistas son plausibles son cosas que más o menos por de eso y poquita cosa no estamos hablando de grandes debuts de personajes en plan una locura vamos a aparecer aquí va a aparecer aquí Redhull no no estamos tirando de cosas tranquila de posibles giros argumentales vale que eso es bueno en un momento dado no choca tanto al fin y al cabo creemos que puede tirar por un lado pero bueno no es muy diferente nada para teorías extremas como WandaVision correctísimo bueno pues queréis añadir algo más al modo de cierre del debate alguna idea alguna pregunta algo creáis que se haya quedado fuera a ver no lo que hemos comentado todas las ideas importantes del capítulo ¿no? sí yo creo que más o menos hemos hecho un repaso no sé si el chat yo creo que también está mirando el chat no me suena haber visto nada que se haya quedado nada suelto así que yo si os parece doy por cerrado el debate y nada el próximo viernes nuevamente haremos debate aquí en directo del episodio y como siempre pues hago dar en directo todos los días muchísimas gracias Jorge por estar ahí muchísimas gracias Rambella también por por estar aquí y muchas gracias también a a a encianos que ha estado hasta él me dijo también que se iba a tener que ir y a Yara Wynn que ha tenido pequeños problemas con el Teneipum se le ha cortado de repente y no ha podido retomarla así que pues ya lo intentaremos recuperar para para otro debate o lo que sea y nada más muchísimas gracias por estar ahí y nos seguimos viendo superhéroes adiós adiós chau